Suena la cumbia ¡Aquí yo! ¡Aquí yo! Para que lo sigan bailando Con el sonido Pasito de brindito Soy la cumbia ¡Aquí yo! Soy la cumbia Soy la cumbia Soy la cumbia Soy la cumbia ¡Aquí yo! Yo soy la cumbia Yo soy la cumbia Yo soy la cumbia Corrito en sabor Boitesos de vida Música Tarwin Terea Música Música